Hoy hay que ganar, dale, 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 no, hoy te he venido al estar, van a ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, 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 no, hoy te he venido al estar, van a ser campeón, hoy te he venido al estar. ¡Vamos a ser campeón, hoy te he venido al estar, van a ser campeón! ¡Ropo, vivo en vivo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya le daremos el corazón, esta es la chica que se quiere del campeón!